Otra de las características de la arquitectura gótica es, ¿este es un interior de qué época que estamos viendo acá? Se me traspaló la diapositiva, ¿esto a qué época corresponde? Románico, ve que a ventanas pequeñitas, esto se llama saetera, una ventana chiquitita, finita, poca luz en general. El interior románico es místico, quiere diferenciar bien del mundanal ruido de afuera, ve que es un interior típicamente románico. Pero ahora veamos una iglesia gótica, ¿no? Todo el soporte del edificio por las nervaduras, por lo tanto hay grandes y variadas aberturas. Saint-Chapelle. Vieron que una alumna de turismo diseñó una aplicación aburrida de estar ahí trabajando, cuidando la iglesia. Fíjense que interesante, puede haber guardas que están ahí con el teléfono pabeando, o esta chica que diseñó una aplicación que cuando la gente la baja y la pone en la iglesia, le explica el significado de cada vidriera, porque las vidrieras góticas, como vamos a ver al final de esta clase, es toda una historia que te cuenta, como un lenguaje casi de cine, secuenciado. Fíjense esta aplicación, está en los diarios de esta semana. Bueno, grandes y variadas aberturas. Y la carpintería no es ni de madera ni de aluminio como acá, la carpintería es de piedra, eso se llama tracería, es decir, la estructura de las aberturas es una estructura de piedra. El gremio de los que hacían esto era la tracería, todo de piedra. Adentro de la tracería se van a poner los vidrios unidos por juntas de plomo. Pero hay grandes... ¿Cómo es que se llama esta ventana? Rosetón, muy bien. Hay formas muy variadas. No se preocupen que en ningún examen vamos a preguntar, pero si fuera un examen para jorobar alguno, dígame los nombres de aberturas del gótico. Entonces está el rosetón, esto se llama trifolio, porque son tréboles de tres hojas. Hay ventanas pentafoliadas, lanceoladas, es decir, hay formas muy diversas. Lo único que nos interesa en este curso es que hablamos de grandes y variadas aberturas, ¿no? Y que conforman la... Están conformadas estas aberturas por la tracería en piedra. La iglesia románica típica o ideal tiene escasas aberturas, pequeñas aberturas. La iglesia gótica ideal tiene grandes aberturas. Caso extremo, Saint-Chapelle, que es casi prácticamente una estructura vidriada. Gracias por ver el tema.